¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy y hoy voy a haceros el vídeo del review de las paletas de costaleses que ya me han llegado. Pero antes voy a mandarle un saludo y un besazo a Paulilla porque ayer me encontré de casualidad con ella en la fiesta esta de Sephora. Y bueno, nos encontramos de casualidad diciendo ¡Oh, qué bien! ¡Que no sé cuánto! ¡Que en realidad por fin nos habíamos conocido y eso! Y que nada, que me lo pasé genial con ella, que me reí un montón, que es un encanto. Me encantó conocerla, vamos, y nada, que un besazo muy grande. Y que nada, bueno, las fiestas de Sephora, otra vez y que nada, ¡uf! ¿Cómo estoy hoy? Bueno, que las fiestas de Sephora estuvo genial. Bueno, me pintaron las uñas, desmaquillaban, en fin, un montón de cosas, pero bueno, os contaré en otro vídeo con más detalle cómo fue. Pero eso, que quería mandarle un saludo a Paulilla porque vamos, me lo pasé a ella genial con ella. Bueno, pues vamos a lo que vamos en el vídeo de hoy, que son las paletas de Costalesen. Bueno, pues yo las pedí a la web esta y nada, me llegaron en súper poco tiempo y perfectamente embaladas, las sombras en perfecto estado, ninguna se me ha roto, nada de nada y estoy contentísima, la verdad, porque las paletas son fantásticas. Bueno, voy a empezar diciéndole lo que opino de la paleta de 88 sombras Ultra Shimmer. Bueno, esta paleta son colores metálicos muy, muy brillantes. ¿Veis? Viene aquí con su plastiquito de separación. Y bueno, tiene aquí un espejo y unas esponjitas que no pienso usar para nada. Y bueno, como veis, todo esto son los colores que tiene. Bueno, esta sombra, esta es la paleta, os voy a decir la verdad, esta es la que menos me ha gustado de la 3. ¿Por qué? Porque esta sombra, al ser sombra con brillo, la textura que tiene es como que suelta mucho polvito. Tienen las partículas de brillo y entonces puede ser tan polvito. A algunas sombras les pasa más que a otras. Por ejemplo, esta de aquí que es un coralito, ¿veis? Tiene como que mucho polvo, suelta que mucho polvo. Pero bueno, esta con una prebase y con... O sea, si os ponéis una prebase, pues os duran bastante, la verdad. Y bueno, si pones el polvillo y tenéis cuidadito al ponerla, pues tampoco tenéis muchos problemas. Y de esta paleta me ha encantado esta sombrita que está por aquí abajo, que es este verde. Que esta, por ejemplo, no le pasa tanto, no suelta tanto polvo. Hay sombras que sí, hay sombras que no. O sea, ¿no veis? Que es un verde metálico precioso. Y los colores estos de aquí, que también son muy, muy bonitos. Estos colores para... Estos colores de aquí, de esta primera fila para iluminar. Los marrones también son preciosos. Y bueno, esta paleta la verdad es que si no tenéis sombras así de colores como yo, por ejemplo, no tenía. Porque soy una sosa y sombras de tantos colorines, pues no tengo. La verdad es que os puede venir bien. Y también si estáis empezando a maquillaros y no sabéis todavía qué colores os puede venir bien. Qué colores elegí para compraros y esto, pues esta paleta está bien para empezar porque tenéis un montón de colores juntos. Y podéis ir probando diferentes colores y eso. Y bueno, voy a enseñaros aquí. En este papel tengo cómo quedan los colores. ¿Veis? Las sombras pigmentan fantásticamente. Y son colores muy, muy intensos. Pero bueno, la única pega esa que le pongo, que es eso, que suelta como que mucho polvo. Que tenéis que tener cuidado cuando la pongáis. Pero vamos, con una prebase y eso, duran bastante bien. Y bueno, por el precio que tiene, la verdad, bastante buena compra. ¿Veis? Muchísimos colores. Y están muy, muy bien. Y bueno, ya está. ¿Qué más deciros? Pues nada que... Esta paleta, pues eso que me gusta, pero que no es de las que más me gusta. De costalesa, la verdad. Las otras dos me han dado mucho mejor resultado y me gustan. Bueno. Siguiendo con la paleta de 28 sombras neutras. Que esta sí que me gusta mucho más. Porque estas sombras, aunque tienen... Aunque tienen algunas que son mate y otras que tienen brillo. ¿Veis? Viene también con su plastiquito. Estas sombras, por el contrario, no sueltan tanto polvo como las de la paleta. Al shimmer. Son sombras como que con una textura mucho mejor. La verdad. Me gustan muchísimo más. Y bueno, de esta paleta me ha encantado. Esta sombra de aquí. Bueno, aquí está el plástico, que sé que se me va a caer. Esta sombra de aquí, la primera de esta columna, me parece un color chulísimo. Es un granate con muchísima purpurina. Vamos, tengo que hacer un look con ella. Ya estoy inventando cosas. Y, fijaros. Precioso, vamos. Y bueno, el look que llevo hoy me lo he hecho con esta marroncita de aquí abajo. Esta de aquí. Y para marcar un poco el párpado. Y este marroncito más claro. En el párpado móvil. ¿Veis? Y bueno, pues esta paleta, pues sí que me ha gustado mucho más que la otra. Porque, ya os digo, la textura de esta sombra me parece muchísimo mejor. Y también, aparte que es un color bastante ponible. Y sé que lo voy a utilizar seguro. En cambio, en la paleta... Sí, mira, hay colores que yo no me pondré en la vida. Como algún amarillo o cosas así que por ahí. O verde pistacho o esas cosas. La verdad, esos colores a mí no me van nada. Pero estos, en cambio, los veo súper ponibles. Y les pienso dar mucho uso. Y bueno, esta paleta, pues la verdad, es una buena compra. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Lo único es que este rosa, no sé qué pinta en esta paleta. Hay aquí un rosita. ¿Veis? Este de aquí. Yo qué sé. Que es un rosita como... Como chiquis. Es bonito, pero una paleta de neutro. No sé, santo, es que viene ese rosa. Ah, y bueno, esta sombra de aquí, de la primera fila, también me ha encantado. Que es un bacon doradito. Se parece un poco a la Alda Glitter de MAC. A ver si tengo un dedo limpio. Es precioso también. Y bueno, aquí también le he hecho... Un folio para que veáis como pigmentan los colores. Como veis también, bastante, bastante bien. Y que eso, que con la paleta de neutro estoy contentísima. Me ha encantado. Y ya por último, la que me queda hablaros es de la paleta de coloretes, que es la que me ha más gustado de las tres. Los coloretes me parecen súper buenos de textura, quedan preciosos puestos, unos colores chulísimos. Me ha encantado. Bueno, también viene con su plastiquito. Y estos son los colores. Me encantan todos. Es una pasada, vamos. Y bueno, os voy a enseñar aquí. Con pigmentan, como veis, que es una pasada. Son unos colores súper intensos, súper vibrantes. Son chulísimos. Me encantan. Y además tiene bastante variedad, por ejemplo. Aquí en la primera fila, tenéis este que es como un moradito con brillo. Este es un rosita chicle. Aquí un doradito. Que este para las pieles morenas puede servir incluso de iluminador. Porque es entre dorado y marroncito. Este que es un coral precioso. Me encanta, me lo conozco un coral preciosísimo. Este rosita. Que es un rosita azulado. Que también queda muy bonito para las pieles claras, sobre todo. Este es un melocotón también, pero que tira más a rosa que este. Este es mate, este tiene brillo, este tiene brillo. Lo bueno también de esta paleta es que tiene coloretes mate, coloretes un poco como satinado. Y coloretes brillantes brillantes con purpurina. Bueno, este naranja de aquí, que es un color increíblemente chulo para verano. Que para las que estéis morenas os va bien genial. Y este que es un rosa fucsia. Estoy viendo a mi madre desde la ventana. Este que es un rosa fucsia, chulísimo. Que bueno, que pigmenta también un montón. Que este, fijaros. A ver si el dedo está limpio. Y que os puede quedar bien si lo difumináis así mucho. Si no os veis con este color tan chillón así de repente. Este que es un marrón mate. Que es más bien clarito. Las pieles como la mía, por ejemplo. Les puede venir bien para contornear. Pero para pieles más oscuras, pues... No va a ir tan bien. Y por último, este. Que es un color salmoncito con brillo. Que es exactamente igual que el margin de MAC. Lo tengo aquí para que lo veáis. Que este colorete, sabéis que me encanta. Pero bueno, ya está casi, casi, casi acabado. A ver si encuentro un dedo limpio. Y... Me ha venido genial. Porque es que es prácticamente el mismo color. Fíjalo, les voy a enseñar. A ver si se ve aquí con el dedo. Este es el margin. Y este es el de la paleta. Que bueno, son colores súper parecidos. Y de hecho... Genial, vamos. Y además... Bueno, esta paleta, como os digo, es la que más me ha gustado. Porque por poco dinero tenéis 10 coloretes. ¿A cuál más bonito? Que yo por lo menos pienso usarlos todos. Porque me encantan todos. Son preciosos. Y que esto es genial. Y son buenos. Y quedan muy bien. No son... No son de textura tizosa. Ni nada de eso. Sino todo lo contrario. Se deslizan súper suave. Y quedan perfectos. Y que nada. Que esto sí que es una buena compra. La paleta de coloretes. Me ha encantado. Y nada. ¿Qué más deciros de costales? Bueno, eso. Que llegan rapidísimo. Las cosas. Y que los gastos de envío van en función del peso que pidas. Si queréis saber exactamente cuánto os va a costar lo que os vais a pedir. Podéis hacer lo que yo llamo un simulacro de envío. Que es ir poniendo. Y ir añadiendo la cesta. Las cosas que queréis. Y hacer el check out. Como si fuerais a comprarlo. Y veis cuánto os cuesta el envío. Y ya está. Y eso es lo más fácil. Porque como os digo. Va por peso. Y tampoco puede decir cuáles son los gastos de envío exactamente. Y eso es que llega rapidísimo. Pero el gasto de envío. O sea, el gasto de envío. Método de envío que os recomiendo. Es el que es por USPS. Que es el servicio postal de Estados Unidos. Porque si lo pedís por el otro. Que es un servicio de mensajería. Puede ser que os lo lleven a la aduana. Y en la aduana os ganan pagatasas. Y historias de esas. Y pues eso no queréis pagar más de la cuenta. La verdad. Pues nada. Que esta ha sido mi opinión de las paletas de Costa Lesson. Porque ya era hora de que yo tuviera alguna. Porque yo las veía a todo el mundo con sus paletonas. Y yo no tenía ninguna. Y bueno. La verdad que me han venido muy bien. Porque me gustan muchísimo. Y que nada. Si ya sabéis. La página web. Pues la pondré por ahí abajo. Así como el precio de las paletas. Por si queréis comprarlas. Y nada. Que un besazo muy grande para todos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.